Sabes que nos llamó mucho la atención verte en Infortunas a Marte. En Infortunas a Marte. Y verte de regreso a Televisa. Y verme de regreso a Televisa. Después de veintitantos años. Y veinticuatro años. Ya ni a la cuenta hago. Fíjate, Mara, que ya ni a la cuenta hago. Lo único que me doy cuenta es que sí pasó mucho tiempo y para bien, ¿no? Porque la televisión a mí me gusta mucho. Me gusta mucho desde niño. Soy un niño que crecí cuando no había televisiones todavía. Soy originario de la ciudad de Puebla. Entonces cuando yo era niño no había televisión. Escuchaba la radio. Y mi familia no tenía la capacidad para tener un televisor en su casa. Porque era un artículo de lujo. Era un artículo no solamente de lujo, sino para la gente pudiente. Para la gente que podía tener un aparato que era absolutamente cautivador, innovador. Era el símbolo de lo que era la era moderna, ¿no? Y este, y pues no, no veía. Y cuando llegó la tele me pareció un aparato fascinante hasta el día de hoy. Estar parado frente a una cámara, sentado frente a una cámara, acostado frente a una cámara. Ver la televisión me gusta mucho. Participar en ella me gusta mucho más. Y te voy a explicar por qué. Porque yo, todo lo que tiene que ver con mi formación como actor, evidentemente como muchos actores, pues, me formé en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y me dediqué durante muchos años al teatro. Muchos, muchos años. Lo sigo haciendo hasta la fecha, ¿no? Pero para entrar a la televisión me tardé 20 años. 20 años. Ya mi carrera ya estaba, este, más o menos, teniendo algún tipo de significado en el cine, en el teatro. Pero la televisión no se me había dado la oportunidad. Y yo luchaba por aparecer en la pantalla de televisión porque me gustaba por encima de todo. Porque a mí sí me gusta salir en la tele. A mí sí me gusta hasta la fecha de salir de la tele. No me gustaba la sobreexposición. Pero disfruto la televisión. Se me hace una ventana maravillosa. Es entrar, tener la posibilidad de poder entrar a cualquier rincón de la casa sin pedir permiso. Lo que ya sabes. Pero el mundo de la televisión, cuando yo era niño, se me hacía un mundo maravilloso. El mundo del cine también, ¿no? Pero el mundo de la televisión, cuando era adolescente, pues era evidentemente donde todos queríamos encontrar. Los que sentíamos vocación por la actuación. Pues esa posibilidad, esa ventana que nos diera una proyección donde pudiéramos dar a conocer nuestro trabajo. Donde pudiéramos mostrar lo que habíamos aprendido. Donde pudiéramos contar las historias que queríamos contar. Y eso pasó ahora. Con Televisa tuve una participación pequeña, hace esos 24 años. ¿Con Silvia Pinal? Sí, con Silvia Pinal. Con Silvia Pinal. En Mujer Caso de la Vida Real. En Mujer Caso de la Vida Real. Con Carmen Salinas. Bueno, en Aventura. Estuve en una, estuve en una telenovela también con, que producía Pedro Damián, que fue como que realmente mi debut y despedida en ese tiempo. Este, y pues como que ya no se interesaron en mí. Y yo tampoco me quedé muy preocupado porque yo ya trabajaba en el cine, yo estaba muy contento trabajando en el cine. El cine siempre ha tenido un significado muy importante no solamente en mi vida, sino en mi carrera artística. Y me puse a trabajar. Finalmente pude tener acceso a la televisión. Pero con otra empresa, con Televisión Azteca, donde me acomodé muy bien, me sentí muy bienvenido, me sentí querido, me sentí respetado. Y me dio la oportunidad de hacer algo que seguramente en otro lado no hubiera tenido, que era la oportunidad de protagonizar. Siendo hombre, siendo, teniendo un físico, un perfil físico completamente distinto, rompiendo con estereotipos a los que estábamos acostumbrados a ver. Y entonces, evidentemente, pues aproveché esa oportunidad, como trato de aprovechar cada una de las oportunas que se me van presentando en la vida. De todo tipo. Sí, claro. Y dejas, o sea, Televisión Azteca, ¿por qué la dejas? ¿Y cómo es que te ofrecen este papel comunicando los días en México? Ah, te voy a platicarlo. Yo estoy, la verdad, siempre muy agradecido con lo que hizo Televisión Azteca por mí. ¿Cómo no? Me ubicó en una posición importante para mi carrera, me abrió esa ventana maravillosa de proyección que tiene que ver con el contacto directo, con la gente en el día a día, haciendo telenovelas. Y llegó un momento en que yo era exclusivo de Televisión Azteca. Y estaba muy contento, porque estaba en proyectos, siempre estaba en proyectos que alcanzaban a tener cierta trascendencia, como Los Sánchez, como Cuando seas mía, que se convertían en éxitos. Y estaba muy contento, pero yo tengo una enorme pasión por el cine. Disfruto muchísimo el cine. Yo ya tenía una carrera hecha en el cine. Y todo el tiempo estaba con el gusanito de que, al hecho de ser exclusivo, pues me restaba la posibilidad de hacer cine. Cine me gustaba contento porque con lo que hacía en la televisión, pues me daba la posibilidad de tener una calidad de vida digna en relación a lo que hace un actor. Todo el tiempo, esfuerzo, inversión, etcétera. Y no es que me, no es que me, no pasó nada, más que simple y sencillamente llegó el momento en que yo dije, tengo que hacer algo más y tengo que hacer algo distinto y yo quiero contar otro tipo de historias. Sentía que ya me estaba cartonando, ya sentía mis actuaciones un tanto cuanto rígidas. Ya las historias en lo temático me parecían muy parecidas, en lo anecdótico de repente ya no me parecían tan interesantes. Era ese tiempo donde las telenovelas lo mismo podían durar seis meses que un año, ocho meses. ¿Cómo se alargaba, no? Estuve en proyectos que duraban un año, ocho meses. Entonces yo sentía que mi parte creativa ya se estaba empezando a quedar un poco entumecida. Y llegó una oferta de Discovery Channel. Y además, en un momento donde yo, yo soy muy aficionado a este tipo de programas. Lo digo abierta, me encantan. Esos programas de los clímenes y del lado oscuro de la ciencia, eran programas que yo veía con los fosos norteamericanos, con los anfitriones norteamericanos. Y un día mi hija, mi hija Fernanda, mi hija María Fernanda, me dijo, oye, papá, vi que en History Channel, en Discovery Channel, están empezando a aparecer compañeros tuyos. ¿Cuándo vas a hacer algo tú así? Y le dije, pues no sé, cuando me inviten, ¿no? Pues a las dos semanas me invitaron. Y entonces vi la oportunidad de hacer algo distinto. Me encantaban los programas, me encantaba la invitación que me estaban haciendo. Y también, cuando llegó el momento de renovar el contrato, preferí mejor empezar a trabajar por proyecto, ¿no? Y ya no ser exclusivo. Y creo que esto fue un momento muy adecuado, porque en ese momento empezaron a explicar exclusividades a todo el mundo. Y yo lo alcancé, pues a librar, ¿no? Creo que me salí en el momento correcto. Y me puse a trabajar muy contento en Discovery Channel. Y hacerte los programas. Hacé uno que se llamaba el lado oscuro de la ciencia, que me encantaba. Porque era una cantidad de información, de conocimiento. Toda la gente que ha hecho grandes cosas por la humanidad, haciendo atrocidades, ¿eh? Si alguna vez tiene la oportunidad de ver ese programa que debe estar pasando por ahí. Y bueno, luego los casos de Crímenes Millonarios. Sí. Que eran los chismesales. Era una casa tremenda. Y además, eran dos personajes distintos, a pesar de que era el mismo canal. Porque tenía que interpretar a los personajes de alguna manera lo más semejante posible a lo que era la versión original. Porque yo lo hacía para México y para Latinoamérica y para los Estados Unidos y en español. Pero el de los Crímenes Millonarios, ¿no? Te acuerdas que lo hacía un poco como medio a mano dada. Sí, sí, sí. Bajaba yo por la escalera, vestido con unos colores muy extraños. Yo, porque te conozco. Y no había hecho... Me ponían unos trajes como rosas y azules. Y me ponían así, ligeramente afectado por... O sea... Como Oliver H, como... Acá andaba así, más o menos por ahí. Excéntrico, excéntrico. Pero yo lo disfrutaba muchísimo. Me enteraba de cosas que me hacían reflexionar. Y después me puse a trabajar en lo que ahora todos conocemos como lo que son las series. Ya sea, hubo mayor apertura del mercado. Ya no tenía que ser precisamente en la televisión. Ya podía trabajar para HBO. Ya podía trabajar para... Y empecé también a trabajar para Telemundo. Empecé a trabajar para otras cadenas de televisión, para TNT. Y otras que ya no me acuerdo. Y así ha sido mi vida. He ido brincando de un lado para otro. Y con mucha fortuna. No todas las veces, ¿no? Pero si lo pongo en una balanza, pienso que he sido muy afortunado. Incluso privilegiado. ¿Tu carrera ha robado de alguna manera tu estabilidad en el amor? La he desubicado. O sea, pero por una cuestión que tiene que ver conmigo. Por cuestión de una experiencia de inmadurez. Y también de falta de experiencia. De falta de conocimiento de la vida. ¿No? Sí, claro. Mi carrera me ha puesto a prueba. Yo incluso si en algún momento llegué a escupir al cielo. Fue justamente cuando me divorcié. Porque... De la mamá de... De la mamá de Tadeo. De Tadeo. De la mamá de Tadeo. Ah, es que Tadeo es más grande, ¿no? Tadeo es más chico. ¿Tadeo es el músico? Tadeo es el músico. Que ahora yo también es actor. Ah. Dios mío. No, está muy bien, mi hijo. Lo está haciendo muy bien. Hoy en la mañana lo vio en un comercial y dije, ok, mi chiquillo. ¿Quién se iba a imaginar, no? Acaba de terminar una serie. Acaba de hacer una película para Netflix. Tu hija también es actriz. Mi hija también es actriz. Y con este maestro... Ojalá que me mande dar un premio en algún lugar de África que no se quede mejor cómo se llama, en Senegal o una cosa así, en Namibia o una cosa extraña. Yo muy contento y muy, 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 muy orgulloso de mis hijos porque me han ayudado a crecer y yo les he ayudado a crecer a ellos, ¿no? Pero en el plan pareja, ¿te has casado una sola vez? Una sola vez. Que es la mamá de Tadeo. Con la mamá de Tadeo me casé en Xochimilco. Muy bien. Me cansé en Xochimilco, en Las Trajineras. En Las Trajineras me casé. Ahí se me borró y toda la cosa bien bonito. Alquí un lugar ahí donde te acabo un cuarteto. ¿En la isla de las muñecas? No, en la isla de las muñecas. No, no, no. No, no. No, un lugar que estaba lindo. Y este... Y la única vez que me he casado. Sí, me acuerdo. Pero a lo que iba a llegar es que justamente era un momento donde... Siempre he trabajado mucho. Lo que pasa es que ahora ya la vida me ha enseñado que una cosa a la vez. Pero cuando están luchando por consolidar tu carrera, por crecer, por tener mayores beneficios económicos, porque las oportunidades no se presentan siempre de esa manera, ¿no? Entonces yo en la mañana me iba a trabajar a la telenovela, luego me iba yo en la noche aventurera. Ir a diario, diario, diario. Y empezamos a tener dificultades. Y entonces yo le estaba dando evidentemente más importancia a mi carrera profesional, porque pensaba que a mediano plazo nos iba a generar beneficios a nivel familiar. Sí, exacto. Y no, 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 este... No, mala, porque cuando no estás en tu casa no estás. Y si no estás no existes. Y entonces yo no me daba cuenta. Pensaba que lo estaba haciendo bien y no lo estaba haciendo bien. Pero además estaba como nunca ahí con sin salida, porque no podía abandonar ninguno de los proyectos en los que estaba. Y el año, justamente que fue un año, en el que trabajaba durante todo el día, mi relación empezó a entrar en declive a tal grado que la mamá de Tadeo me dijo, yo quiero un marido que esté en su casa. No quiero un actor que esté de quién sabe dónde, ¿no? Quiero tener un hombre que esté con su hijo. Yo luchaba y nos separamos. Y nos separamos y nos divorciamos. Y entonces, como yo estaba repitiendo un patrón que me había prometido que no me repetí, que era el de, como yo vengo de una familia. Es que yo no conozco una familia funcional, ¿me entiendes? Como tal. No tengo la referencia de qué es lo que funciona como debe de funcionar. Pero yo dentro de la disfuncionalidad de mis familias siempre la he pasado bastante bien. No he vivido ni con gente perversa, ni con gente extraña, ni con gente que tiene taras, ni con vicios extraños, ¿no? Pero me dolió tanto, me dolía tanto, que yo llegué a pensar, si la actuación me va a quitar a mi familia, yo ya no quiero la actuación. ¿Cómo crees? Sí, pero fue un instante, ¿eh? Ah, a ver. Fue un momento de debilidad. Sí, sí, no sé. Imagínate el nivel de dolor. Tristeza. De dolor, ¿no? El nivel de dolor. Por eso te digo que es la única vez que he escupido al cielo, ¿no? De que digo, si la actuación me va a quitar a mi familia, yo no quiero la actuación. Y después me di cuenta que yo te estaba ayudando a funcionar. Bueno, y además, ¿tienes tu pegue? Tengo mi pegue. Sí. Sí, más de lo que yo, o sea. ¿Se te juntan las novias luego en los eventos? Pues no, no. Y ahora anda muy sonado Candela Márquez. Candela Márquez, no, pero Candela Márquez es el amor de mi vida. Es una compañera y una amiga entrañable. No sabes cómo la quiero. Es una mujer bellísima. Es una mujer de una belleza espectacular. Nos conocimos en Mar Verde. Con Pedro, Pedrito Fernández. Con Pedro. Con Pedro Fernández. Porque ya creció Pedro. Y hacíamos pareja. Hacíamos pareja Candela y yo. Hacíamos marido y mujer. Entonces teníamos cenas muy fuertes. Teníamos cenas de contacto físico muy fuertes. Tanto relacionado con el combate ciénico y relacionado con el contacto físico, con el erotismo, con la atracción, con el deseo. Pasional. Ajá. Absolutamente pasional. Y llegó la pandemia. Estábamos trabajando en pandemia. Se contagió una parte de la población del elenco. Y entonces todas las cenas yo las tenía que hacer con Candela. Porque los únicos que estábamos eran Candela y yo y dos, tres más. Hicimos una excelente amistad que conservamos hasta el día de hoy. Nos hablamos, nos platicamos, nos queremos. A veces nos ha relacionado, pero no, no. No, 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 no. Yo, este, le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y no se me juntan las novias en los eventos. ¿Cuáles se ven? Bueno, que la exnovia y luego la exnovia. Y luego pura chamaca. Ah, eso también se dice por ahí, ¿no? No están tan chamacas, ¿no? Bueno, creo que... Ustedes porque las ven chamacas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en mi vida sentimental las mujeres con las que he estado relacionado han sido más jóvenes que yo. Mucho más jóvenes que yo. Ahora déjame decirte una cosa. No creas que han sido unas niñas que estaban chupando una paleta. No, no, tampoco. Mujeres muy inteligentes, mujeres extraordinarias, mujeres con las que he estado profundamente enamorado, con las que he tenido un intercambio en todos los sentidos a nivel intelectual, o sea, de convivencia cotidiana, de pasión, de entrega, de compromiso, de responsabilidad. Me la he pasado increíble. El tiempo que cuando he estado en pareja me la he pasado verdaderamente increíble. Nunca, nunca. Y sí, no soy un viejo rabo verde. Solamente soy un viejo. Que trabajó en Malverde. No trabajó en Malverde. Mujeres muy inteligentes, de verdad, de las que he estado enamorado. Pero enamorado no creas de que es un capricho de que me gusta la niña. No, de que me gusta la mujer, de que me gusta estar con ella. La se ha ido a perseguir a donde quiera que sea. Tenía una novia que le iba a perseguir a Europa. Así te la platico. Y me la traía, ¿no? Y se me volvía a ir. La volvía yo a buscar a Europa y me la volvía a ir a traer. Y se volvía a ir. Y ahí va. Y, o sea, obstinado, obstinado, luchador. Pero, pero, pues, no sé. Y además son mujeres que evidentemente les gustan los hombres de mi edad, ¿no? Porque no es una cuestión de que llegue el señor y le diga, a ver, pequeñita, acompáñenme. La voz, la voz, la voz. La voz, me encantó. Ojalá, no, ojalá. La voz de maldoso, de sucio, de fermote. No, no sé, exacto, ¿no? Es una cuestión de atracción como lo que sientes por una persona, por una mujer que surge a primera vista y que empiezas evidentemente a interesarte por esa persona y evidentemente después empiezas a sentir una atracción más fuerte que se convierte en enamoramiento. Y he estado enamorado, muy enamorado de las mujeres. Se las he amado con todo mi corazón. Nunca las he visto como niñas. Ya, pero ya cuando me dicen, ay, Luis Felipe, es que les digo, bueno, convive con ella una semana y vas a ver cómo es la niña, ¿no? Sí, claro. Ya.